En el próximo capítulo. Estoy tras ella, señora Ullar. Si esconde algo, pronto lo sabremos. ¿Cuánto tomo una clase? ¿Cuánto tiempo tengo que perder? Ates, en la mesa dejé mi teléfono. Yo voy por él, Bajar. No, no, tranquilo, yo iré corriendo. Dime, Epsun. Ates, alguien está persiguiéndome. ¿Algún admirador? Pero no te burles. Cuando fui a tu oficina, vi un tatuaje. Tiene ese tatuaje en la mano, Ates. ¿Dónde estás? Bien. Espera ahí y no lo pierdas de vista. Ates. Me robo mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. No, no, no me lo pierdas de la Xiaomi. Theseласти irán ver las cosas.